¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, te voy a estar dando la mejor aplicación para ganar diamantes. Chicos, vas a empezar hoy mismo a ganar diamante gratis con esta aplicación. ¡No me la creo! Chicos, vamos a reclamar diamantes inmediatamente para que vean que es real. Te vas a meter al área de los mensajes. Y aquí chicos, como ven, tenemos 135 diamantes sin reclamar. Más una caja de arma de token evolutivo. Chicos, están ahí para reclamarlo cuando yo quiera. No me la creo chicos. Miren, 135 diamantes gratis que me van a estar regalando. No me la creo. ¿Cómo así loco? ¿Cómo así chicos? Miren, crack. Miren chicos, miren aquí también. Me voy a meter al área de los diamantes. Y también podemos reclamar 135 diamantes más. Ahí está chicos, mirenlo acá. Confirmen. Ahí está chicos. Y ahora ya tenemos 2,297 diamantes. Chicos, todo esto es posible a través de una aplicación que te voy a estar dando. Para que te la descargue ya mismo y empieces a generar diamante gratis para Free Fire. Bueno, primero te voy a estar hablando cómo funciona esta aplicación y cómo la vas a usar. Bueno, lo primero es que esta aplicación te va a permitir tener una tarjeta de membresía totalmente gratis y activada. Vale, no va a ser totalmente gratis porque realmente no es gratis. Es que uno se la va a ganar y yo te voy a enseñar cómo ganarte tu tarjeta de membresía. Te voy a enseñar a tener la tarjeta de membresía mensual gratis. Vale, membresía mensual. Como ven aquí chicos, me quedan 18 días con esta tarjeta activa. 18 días. Mirenlo aquí chicos. 18 días. Ahí están 18 y la semanar 6 días. Entonces te voy a enseñar a que tenga esta tarjeta activa. Siempre, siempre, siempre vas a tener esta tarjeta activada. Y una vez ya tú tengas esta tarjeta activada, diariamente te van a estar dando 135 diamantes gratis. Todos los días vas a estar recibiendo 135 diamantes gratis. La verdad me parece muy bien, ya que te van a estar dando 135 diamantes gratis. Y el mismo día que tú actives la membresía, te van a estar dando 500 diamantes. 500 más 135 son 600 diamantes gratis inmediatamente. Vale, así es que lo primero es que te descargue esta aplicación. Te la voy a enseñar como yo la uso, como funciona. Para que también tú empieces a generar diamantes ya mismo a través de esta aplicación. Chicos, quiero decirle que esta aplicación, hay muchas aplicaciones que funcionan para conseguir diamantes gratis. Pero esta aplicación que yo uso es una de las mejores. Es una de las mejores aplicaciones. Una de las mejores. Porque hay muchas. No vamos a salir. Y si tú usas iPhone o usa Android, no importa qué teléfono uses. Si usa una tablet, te vas a meter a donde tú descargas los juegos, las aplicaciones. En tu Play Store o en tu Google Play o en tu A Store. Y vas a escribir Curren. Vale, ahí te va a estar apareciendo esta aplicación que está arriba. Que se llama Curren Offline Music. Chicos, cuenta con 5 estrellas. Cuenta con 5 estrellas esta aplicación. Y tiene casi 5 calificaciones. Tiene 4.7 calificaciones. O sea que cuando cumple con todo esto, esta aplicación está demasiado rota. 4.7 estrellas de recomendación. O sea que está muy chetada. La vamos a abrir. Esta aplicación, chicos. La misma que yo uso. Te la voy a estar dejando en el comentario fijado. Y en la descripción del video. Para que te la descargue. Para que te la descargue. La misma que yo uso. ¿Vale? Bueno chicos. Miren cómo funciona. Esta aplicación es muy fácil de usar. Ya que solamente tiene 5. 5. Tiene música. Tiene Liberty. Tiene Air. Tiene Points. Y tiene Invita. La de Invitar. Ya todo el mundo sabe que es para invitar amigos. La de los Points. Ya todo el mundo que saben son los puntos. Para canjear puntos. Y para ver cuántos puntos tú tienes. La de Air. Esta es para llenar encuestas. ¿Vale? Y te van a estar dando muchísimos puntos extra. Y la de Liberty. Es para escuchar emisora. Música en línea. Música. ¿Vale? Para escuchar música en vivo. Música libre. O tal vez un álbum completo. ¿Vale? Que es Liberty. Que es música libre. Que no se va a parar nunca. A menos de que tú la pare. Y donde dice música. Es para tú escuchar música. Lo que tú quieras escuchar. Poc. Radio. Merengue. Clásico. Reggaetón. Salsa. Lo que tú quieras. Miren. Aquí tenemos todos los artistas. Lo más chulo de esta aplicación. Es que tiene todos los artistas. Todos los artistas están aquí. Está Drey. Está Champool. Está Snoop Dog. Todo lo que tú quieras. Dependiendo lo que tú quieras escuchar. Si te gusta escuchar. Pues a Liri Chris. Aquí está Liri Chris. Está New Wayne. Está toda la música más fachera del mundo. Están en esta aplicación. Ok. ¿Cómo funciona esta aplicación, chicos? Esta aplicación funciona de la siguiente manera. Tú vas a escuchar música. Cuando tú le das aquí a donde está esa música. Le da Play. Vas a empezar a escuchar música. Por cada música que tú escuches. La aplicación te va a estar dando puntos. Cada música que escuche. Te va a estar dando puntos. Y si tú vienes aquí a donde dice Air. Y escucha música. Y lo deja con el volumen bajito. Por ejemplo. Si no quieres escuchar la alta. Y si quieres. Puede dejar tu teléfono cargando. Y dejar en la noche. Ese teléfono escuchando música. Aquí donde dice Liberty. Y chicos. Al otro día. Vas a amanecer con muchísimos puntos. Así es que la mayoría lo hacen. Hasta me monstruo, chicos. Ha recomendado esta aplicación. ¿Vale? Él la usa. Así es que si ustedes conocen a me monstruo. El influencer. El más chido. Pues este. Recomendó esa aplicación. Busquen que él tiene muchos videos. Recomendando esta aplicación. Y la verdad. Esta aplicación. Yo también la recomiendo al 100. Funciona. Sí funciona, chicos. Miren cómo funciona. Miren lo que van a hacer. Para que les funcione. Vale. Miren aquí los puntos. Vamos a ir a los puntos primeros. Los puntos. Yo tengo 29,442 puntos. Y los puntos. Se lo vamos a canjear por dinero real. Lo vamos a transferir a nuestra cuenta de PayPal. Chicos. Si tienes cuenta de PayPal. Pues puede transferir a tu cuenta de PayPal. ¿Vale? Si tienes cuenta de PayPal. Pues es mucho más fácil. Porque así puedes canjearte el dinero. Y transferirlo a tu cuenta de PayPal. Así es que si no tienes cuenta de PayPal. Te creas una. Y listo. Ya está. Chicos. Miren aquí. Me puedo canjear una recarga de 10 dólares. Una recarga de 10 dólares. Me cuesta 27,000 puntos. Y yo tengo 29,000 puntos. O sea que me da y me sobra, chicos. Me da y me sobra. Me da y me sobra. Quiero decirle que por yo ya hacer. Por yo haber canjeado varias veces en esta aplicación. ¿Vale? Por invitar por cada persona que descargue esta aplicación a través del link mío. ¿Vale? Que aquí está mi link. Te van a estar dando 5,000 puntos. 5,000 puntos. ¿Vale? Mirenlo aquí. 5,000 puntos te van a estar dando solamente por descargar esta aplicación. Con 5,000 puntos te puede canjear de una vez. Vamos a ver que se puede canjear con 5,000 puntos. Con 5,000 puntos puedes ajuntarlo para canjearte una recarga de... De... Vamos a ver esta. Este es 1 dólar, 2 dólar, 3 dólar, 4 dólar, 3 dólar y 6 dólares. Bueno, chicos. Aquí hay una que son de 3 dólares. ¿Vale? Con 3 dólares solamente te puede recargar 300 diamantes. 300 diamantes con 3 dólares. Pero te van a hacer falta. Miren aquí, chicos. Esta te la puede canjear con 12,000 puntos. 12,000 puntos. 12,050 puntos. Y te van a estar dando esta de 3 dólares. Y solamente que te va a costar 12,000 puntos. Pero si te descarga esta aplicación a través del link. Te van a estar dando, dando los primeros 5,000 puntos. Y solamente te van a estar haciendo falta 5,500 puntos para canjearte tu primera recarga. Eso lo puedes conseguir bastante rápido escuchando música. Y si no quieres escuchar mucha música. Pues solamente tienes que llenar estas encuestas. Inmediatamente te van a estar dando muchísimos puntos. Si llenaste todas estas encuestas que están aquí. Vas a conseguir hasta 20,000 puntos en menos de un día. Chicos, descárgate esta aplicación. Te la recomiendo al 100. Me gustaría que te la descargue. Si necesitas diamantes. Si de verdad quieres conseguir diamantes reales. De forma real. En serio. Pues descárgate esta aplicación. Recuerda, te la voy a estar dejando en la descripción del video. Y en el comentario fijado. Así es que muchas gracias. Me gustaría que me dejara un like si quieres. Si no quieres, pues me lo deja para después. Y hasta la próxima.